A ver, oye, diciembre 30, ¿no? Las 4 y 12 aquí de la tarde. ¿Qué hora en Costa Rica? Las 6 y 3. Ok, cuéntame de tu experiencia de la liberación. ¿Cómo te encuentras ahora, Roger? Me siento... tranquilo, bajado, como una pluma, como... con deseos de vida, animado, algo que no puedo explicar. Deseos de vivir una mente más clara, mejor que como me he sentido estos días atrás. Cómo me sentía antes. Cómo libre de culpa. me siento diferente. Siento... que soy yo. Que soy yo. Me reconozco. Siento que... que soy una persona con un deseo de vivir. Deseos de... de lo que no hacía. me siento tranquilo. Me siento tranquilo. Me siento... me siento... me siento... me siento con los pies presos en la tierra. antes no... no veía si era oscuro o si había amanecido. Siento como... Siento como... se diferenciar ahorita. Siento... diferencia entre... la noche. La veo sin... la estoy mirando sin temor en este momento. Cosa que todos los días... desviro en la oscuridad... me temo. Miedo al atardecer... y ahorita me siento... feliz. Feliz porque es parte... de... lo que Dios crió. la angustia... no, no la siento. Los nervios en el estómago... no... no lo siento. Lo que me oprime... el pecho... no lo siento. No lo siento. Me siento... diferente. Libre. Gloria a su Cristo. Amén. 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 Doctor Raúl. Sí, señor. Pongas al lado de nosotros... lo estoy grabando... lo estoy grabando... en tu momento. Doctor Raúl, gracias por... por ayudar a este hombre... ahí... ahí... en... en Costa Rica. Muy importante que usted... está al lado del hombre ahí... apoyándolo y... usted hizo un buen trabajo ahí. Pero... gloria a Jesús por su... por su vida, hermano. cuéntenme su experiencia... en lo que pasó ahora... en esta liberación de este hombre... ahora mismo estoy grabando lo que... estoy filmando lo que... lo que a mi todo me gusta... clarificar siempre a Cristo... y colocar siempre los videos en YouTube... para que la gente... ya encuentre también la solución... a su problema. Cuéntenme su experiencia... eh... va a ser libre hoy... yo lo miré expuesto... yo lo miré expuesto... y hablamos acerca de que... la decisión que tomara... sería poderosa... y... yo lo miré a él... con una fe... maravillosa... en que el Señor Jesucristo... iba a hacer un milagro... en su vida... y... yo lo veo a él... bendecido... muy bendecido... en este momento. muy bendecido, ¿no? muy diferente... como estaba... hasta... estaba digamos... abierto todo el día, ¿no? es correcto... y... ahora lo que queda... es... la decisión que él tome... una decisión atrevida... para... para amar al Señor... para amar las palabras... sí... ahí la vamos a estar ayudando... porque... de aquí a la... de aquí donde él vive... la iglesia queda... como a 500 metros... entonces... este... cuando él se siga congregando allí... y allí... estaríamos orando... y animándolo... y él se estaría integrando... a... con otros órdenes... que también hablan al Señor... con todo el corazón... Amén... eso... muy... muy... por donde ya... es correcto... sí... con el Señor pegado al Señor... sí... bueno hermano... usted es un... este hombre fue libre... o sea... hay muchos demonios ahí, ¿no? no sé quién es ahí... pero bien... sí... y no, no... con todas las puertas... que él abrió al enemigo... pues sí... este... había un derecho legal... para que el enemigo operara... no había de él... sí... pero al él cortarlo... y... ayudarle... el nombre de Jesús... que él confesara... todo su pecado... y se rompiera... toda maldición del pasado... toda ruina... generacional... este... yo sé que... la palabra de Dios... se cumple... Amén... Amén... Gloria a Cristo... Gloria a Jesucristo... hoy es 31... como el 31 de... de diciembre... va a recibir el año... el año... bajo bendición... hermano... hermano... Robi... Amén... ¿Todo el pastor... el pastor Robi... se lo bendiga... en los años nuevos... de verdad... Ah... ¿Sí? Amén... Amén... los hermanos... se lo bendiga... en los años nuevos... de verdad... Gracias... Oh... qué bien... qué bien... qué bien... qué bien... qué bien... No, hermano... una bendición... sernos libre... hermano... muchos años... así Roira... muchos años... así... Sí... muchos años... desde pequeño... de... etapas que me... sentía... curado... pero... pero no... tengo... años de angustia... años de... de no estar bien... años de... pues ahorita... es muy pronto... pero me siento bien... pero sé que... Dios ha hecho su obra ahí... a partir de este momento... y lo que resta... yo sé que... la obra de hoy fue hecha... para la obra de gloria... así es... y de pastillas... tú... 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 que... que... veías... franco y una pastilla... con una que había más pastillas... como el asunto... ¿qué pasó? El pastor es testigo... le enseñé la caja de pastillas... de este tamaño... traela... 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 para que la gente la vean... traela... para que la gente la vea... para que la gente la vea... si... pues Roger... que mi abuelito... tiene tantas pastillas... si... 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 Roger... está joven... joven... y... con mucho futuro... si... así... tiene algo maravilloso para él... amén... amén... ¿no? con esa experiencia de toda su vida... así como estaba hermano... si... wow... si... Roger... ¿cuántos años tiene usted? ¿cuántos años tiene usted? ¿cuántos años tiene usted? ¿cuántos años? 34 años... ¿está empezando a vivir? si... eso es probatilla... ¿verdad? probatilla... wow... probatilla de equipo... tú puedes empezar a... empezar a mencionar los nombres de la pastilla... ¿tus nombres? Florcetina... ¿para qué era esa? para... como para la expresión... ok... sigue... siguiente... buscapina... espera tú me indico... hace otro video... otro video para zapat... el zapatillo me indico... este video no muerto...